Hola, en este video vamos a conjugar el verbo make, hacer. En otros videos ya les he explicado que una palabra en inglés tiene más de un significado y la misma palabra puede ser un sustantivo y puede ser un verbo. Por ejemplo, make como sustantivo significa marca, la marca de un pantalón, la marca de un carro. Para que las otras personas sepan que tú estás hablando del verbo, le pones to a la palabra al principio. To make, hacer. Make puede ser hacer o puede ser marca o puede ser cualquier otra de las cosas que make significa. Vamos a empezar conjugando el verbo to make. Aquí lo vamos a conjugar en present continuous, presente progresivo, que es lo que estás haciendo en este momento. Present continuous, presente progresivo, es lo que estás haciendo en este momento. I am making, estoy haciendo. Para conjugar el present continuous con todos los verbos, usas el auxiliar to be. Este es el verbo auxiliar to be. En español estar, estoy haciendo. Y también en español, dense cuenta que es el verbo estar, estoy haciendo. I am making, estoy haciendo. You are making, tú estás haciendo. He is making, él está haciendo. She is making, ella está haciendo. It is making, está haciendo. Esto lo usamos para las cosas en singular. We are making, nosotros estamos haciendo. You are making, ustedes están haciendo. You are making, ustedes están haciendo. They are making, ellos están haciendo. What are you making, qué estás haciendo? I am making dinner, estoy haciendo la cena. I am making dinner, estoy haciendo la cena. What are you making, qué estás haciendo? She is making a dress. Ella está haciendo un vestido. She is making a dress. Para preguntar, dense cuenta que aquí decimos she is, aquí estamos afirmando algo, aquí estamos diciendo algo, aquí estamos preguntando. Vean cómo se voltean estas dos. Aquí para preguntar es, is she making a dress? ¿Está haciendo ella un vestido? Is she making a dress? Are you making your bed? ¿Estás tendiendo tu cama? Are you making your bed? ¿Estás tendiendo tu cama? Yes, I am making my bed. Sí, estoy tendiendo mi cama. Yes, I am making my bed. What are you making? Si le estamos hablando a un grupo de gente, esto sería, ¿qué están haciendo? What are you making? ¿Qué están haciendo? Si le estás hablando a una sola persona, ¿qué estás haciendo? O ¿qué está haciendo usted? Si le hablas a un grupo de gente, ¿qué están haciendo? What are you making? We are making a sand castle. Estamos haciendo un castillo de arena. We are making a sand castle. Aquí tenemos el simple present. ¿Qué es lo que hacemos diario? Lo que hacemos todos los días. Lo que hacemos regularmente. ¿Qué es lo que hacemos diario? To make, hacer. I make, yo hago. You make, tú haces. Usted hace. We make, nosotros hacemos. You make, ustedes hacen. They make, ellos hacen. He makes, él hace. She makes, ella hace. It makes, hace. Para la tercera persona singular, le agregamos una S al final. The make. He makes, she makes, it makes. Aquí les explico la diferencia entre construir una cama. Si quieres decir que construyes camas, que las haces para vender, que las construyes, es que agarras la madera y los clavos y cortas la madera y las haces y conviertes la madera en una cama, es construir una cama. To build a bed. To build a bed, construir una cama. To make a bed, tender una cama. To make a bed, tender la cama. To build a bed, construir una cama. How much do you make a day? En español decimos que ganamos dinero. En inglés dicen que hacen dinero. How much do you make a day? Much es ese sonido que tenemos que hacer con la boca del estómago y la garganta. Este sonido no lo tenemos en español. Much. No es la A regular, sino es un sonido que hay que hacer con la boca del estómago y la garganta. How much do you make a day? ¿Cuánto ganas al día? I don't make much. No gano mucho. I don't make much. No gano mucho. Much. Mucho. How much? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto? Much. Mucho. I don't make much. No gano mucho. Don't es la contracción de do not. I do not make much. No gano mucho. I don't make much. How do you make a sandwich? ¿Cómo haces un sandwich? ¿Cómo haces un sandwich? How do you make a sandwich? ¿Cómo haces un sandwich? Don't you know how to make a sandwich? ¿No sabes cómo hacer un sandwich? ¿No sabes cómo hacer un sandwich? Don't you know how to make a sandwich? Do I make you happy? Hacer feliz a alguien es to make happy. Do I make you happy? No. In fact, you make me miserable. No. In fact, you make me miserable. No. De hecho, me haces muy infeliz. Hacer a alguien feliz o hacer a alguien infeliz. To make someone happy. To make someone unhappy, infeliz. Or miserable, muy infeliz. Mad es enojarse, enojado, o también es loco. Si alguien te dice, you are mad, te están diciendo, estás loco. You are crazy, you are mad, estás loco. O si alguien te makes you mad, te hace enojar. You make me so mad. Me haces enojar tanto. Why do I make you mad? ¿Por qué te hago enojar? Why do I make you mad? ¿Por qué te hago enojar? Este es el pasado simple. Simple past. Past, made, made es el simple past, then make. Y también es el past participle. Made es simple past y past participle. Es las dos cosas. Make presente, made pasado. I made, yo hice. You made, tú hiciste, usted hizo. We made, nosotros hicimos. You made, ustedes hicieron. They made, ellos hicieron. He made, él hizo. She made, ella hizo. It made, hizo. Para todas las personas, se usa, made. Con la tercera persona, singular, también es made. Who made this mess? Made, pasado. Who made, who made this mess? ¿Quién hizo este desastre? Who made this mess? La th, acuérdense, es como la zeta de los españoles. Who made this mess? I don't know who made that mess. I don't know who made that mess. No sé quién hizo ese desastre. Did you make this mess? Did, es el auxiliar que se usa para hacer preguntas y nos indica pasado. Did you make this mess? ¿Tú hiciste este desastre? No, I did not. No, I didn't. Didn't, es la contracción de did not. Decir did not y decir didn't es lo mismo. No, I did not. No, I didn't. No, yo no lo hice. What did you make for dinner? ¿Qué hiciste para la cena? ¿Qué hiciste para cenar? What did you make for dinner? ¿Qué hiciste para la cena? ¿Qué hiciste para cenar? I didn't make anything for dinner. No hice nada para cenar. Did not, didn't. Negativo. I did not make anything for dinner. Did nos indica pasado. I did not make anything for dinner. No hice nada para cenar. Aquí tenemos futuro. Will make. I will make. Yo haré. You will make. Tú harás. Usted hará. We will make. Nosotros haremos. You will make. Ustedes harán. Ustedes harán. They will make. Ellos harán. He will make. Él hará. She will make. Ella hará. It will make. Hará. Will you make me a sandwich? Si quieres pedirle a alguien que te haga un sandwich, le puedes decir, will you make me a sandwich? ¿Me haces un sandwich? No, I won't. No, no te lo haré. No lo haré. No te lo voy a hacer. No, I won't. Want es la contracción de will not. Will not. You want es lo mismo. No, I won't. No, I will not. No, no te lo haré. O no, no te lo quiero hacer. No te lo voy a hacer. Will you make it to the train station on time? ¿Llegarás a la estación de tren a tiempo? Will you make it to the train station on time? I hope I can make it on time. Espero llegar a tiempo. I hope I can make it on time. Espero llegar a tiempo. Who will make your wedding dress? Who will make your wedding gown? Gown, como si este fuera una A en lugar de O. Gown, wedding gown, wedding dress. Es lo mismo. Wedding dress, wedding gown. Lo mismo. Who will make your wedding dress? Who will make your wedding gown? ¿Quién te hará el vestido de novia? My mother will make my wedding dress. My mother will make my wedding gown. Mi madre me hará el vestido de novia. Aquí tenemos la otra forma de futuro. Going to. Will y going to son intercambiables. Son dos formas de decir lo mismo. Los dos indican futuro y son intercambiables. Pueden usar will o pueden usar going to. I am going to make. Yo voy a hacer. You are going to make. Tú vas a hacer. He is going to make. Él va a hacer. She is going to make. Ella va a hacer. It is going to make. Va a hacer. We are going to make. Nosotros vamos a hacer. You are going to make. Ustedes van a hacer. They are going to make. Ellos van a hacer. Are they going to make the wedding cake? Van a hacer ellos o van a hacer ellas el pastel de bodas? Ellos. Si le estás hablando. Si estás hablando de hombres. Ellas. Si estás hablando de mujeres. They. Are they going to make the wedding cake? Van a hacer ellos el pastel de bodas? Van a hacer ellas el pastel de bodas? I am not sure who is going to make it. Estamos hablando del pastel de bodas. Aquí ya no estoy usando pastel de bodas. Estoy usando el pronombre para las cosas en singular. Seguimos hablando del pastel de bodas. I am not sure who is going to make it. No estoy segura quién lo va a hacer. I am not sure who is going to make it. No estoy segura quién lo va a hacer. How many flower arrangements are we going to make? ¿Cuántos arreglos florales vamos a hacer? How many flower arrangements are we going to make? ¿Cuántos arreglos florales vamos a hacer? We are going to make 30 flower arrangements. Vamos a hacer 30 arreglos florales. Ya les dije que los de Estados Unidos tienden, cuando tienen RT, como en party o 30, se deshacen de la T y solamente dejan la R al hablar. Al hablar, no al escribir. Y dicen 30 party, los de Estados Unidos. En Inglaterra dicen party, 30. Pueden decirlo de las dos formas. Pueden decir 30 o pueden decir 30. We are going to make 30 flower arrangements. Acuérdense la TH y es como los españoles pronuncian la Z. We are going to make 30 flower arrangements. Vamos a hacer 30 arreglos florales. What is she going to make for lunch? ¿Qué va a hacer ella para la comida? What is she going to make for lunch? ¿Qué va a hacer ella para la comida? She's going to make a salad for lunch. Ella va a hacer una ensalada para la comida. She's going to make a salad for lunch. Ella va a hacer una ensalada para la comida. Aquí tenemos el present perfect. Presente perfecto. Have made. I have made. Yo he hecho. Ha hecho. I have made. Yo he hecho. You have made. Tú has hecho. Usted ha hecho. We have made. Nosotros hemos hecho. You have made. Ustedes han hecho. They have made. Ellos han hecho. He has made. Él ha hecho. She has made. Ella ha hecho. It has made. Ha hecho. Con la tercera persona singular, en lugar de have, es has. Solamente tercera persona singular. Has made. Con los otros es. The have made. Esto es presente perfecto. Present perfect. Presente perfecto. Have you ever made a cake? ¿Alguna vez has hecho un pastel? Have you ever made a cake? ¿Alguna vez has hecho un pastel? Si les pongo el tú es para que no les quede duda de que se habla you, tú. O puede ser ustedes. Si le estás hablando a un grupo de gente, podría ser ustedes. O si es tu jefe o tu mamá, si le hablas de usted, sería usted. I have never made a cake. I have never made a cake. Yo nunca he hecho un pastel. I have never made a cake. Yo nunca he hecho un pastel. Have. Never made. Have made. Yo nunca he hecho un pastel. Has María made any clothes for you? ¿Ha hecho María alguna ropa para ti? Has María made any clothes for you? ¿Ha hecho María alguna ropa para ti? María has made a few pieces of clothing for me. Ya les dije en otro video que clothes and clothing es lo mismo. Son dos formas de decir ropa. María has made a few pieces of clothing for me. TH como los españoles pronuncian la Z. María has made a few pieces of clothing for me. María ha hecho algunas prendas de ropa para mí. Has Martín made any effort to find a job? ¿Martín ha hecho algún esfuerzo por encontrar trabajo? Has Martín made any effort to find a job? ¿Martín ha hecho algún esfuerzo por encontrar trabajo? Yes, he has made many efforts that he can't find work. O puedes decir, yes, he has made many efforts that he can't find a job. A job. Job es trabajo. Es el trabajo que tienes al que vas todos los días. Work es trabajar. En este caso sería trabajo, pero work es más trabajar. Este es trabajo al que vas todos los días. Tienen que tener cuidado con estos dos porque no son intercambiables. Has Martín made any effort to find a job? Yes, he has made many efforts, but he can't find work. Sí, él ha hecho muchos esfuerzos, pero no puede encontrar trabajo. Aquí tenemos el pasado perfecto. Había hecho. Yo había hecho. Presente perfecto. Yo he hecho. Pasado perfecto. Yo había hecho. I had made. Yo había hecho. You had made. Tú habías hecho. Usted había hecho. We had made. Nosotros habíamos hecho. You had made. Ustedes habían hecho. They had made. Ellos habían hecho. He had made. Él había hecho. She had made. Ella había hecho. It had made. Había hecho. Todo es had made. Con la tercera persona, had made. Con todas las otras personas, had made. Tercera persona, singular. Had made. Had Anna ever made a piñata before this one. Ana es la tercera persona, singular. Ana, tercera persona, singular. Had. Had Anna ever made a piñata before this one. Había hecho Ana una piñata antes de esta. Piñata en español y en inglés se dice es lo mismo. Se dice igual, solamente que los de Estados Unidos, como ya les dije antes, tienden a cambiar las T's y D's por E's. Así que ellos los van a escuchar decir piñata. Had Anna ever made a piñata before this one. ¿Había hecho Ana una piñata antes de esta? Ana had never made a piñata before. Ana had never made a piñata before. Ana nunca había hecho una piñata antes. ¿Había hecho una piñata antes de unirse a Facebook? ¿Había hecho ellos algún amigo antes de unirse a Facebook? They had not made any friends before they joined Facebook. Ellos no habían hecho ningún, ningún, perdón, esta A no debe estar aquí. Ellos no habían hecho ningún amigo antes de unirse a Facebook. Ellos no habían hecho ningún, háganme cuenta que esta A no está aquí, ok, le vamos a poner eso ahí. Ellos no habían hecho ningún amigo antes de unirse a Facebook. Llegamos al final del video. Por favor suscríbanse y sigan compartiendo los videos con sus amigos. Y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias.